Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, que felicidad Gracias gente bonita, el aplauso es para todos ustedes, felicidades, felicidades, enhorabuena Somos el dueto versátil, Rashid Valencia, un servidor Daniel Marteño Jr., esperando se la estén pasando de maravilla Gracias 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 Gracias